¡Hey! Muy buenas chavales, hoy estamos en un nuevo vídeo de Fortnite Creativo Y estamos con Gessoron, con Lexos y con Ernie ¿Qué tal chavales? Gente, hoy estamos en un parkour De 15 niveles, ¿vale? Y tenemos de misión matar a la hamburguesa La enemiga de Lexos y ¿Estás preparado para esta misión? Pégale, pégale, Lexos y pégale, pégale Dale, dale Sí, pero creo que no le estamos quitando vida Igual, yo creo que no Antes de continuar con el vídeo Quiero dar gracias a toda la gente que está usando el código Archiles en la tienda Y especialmente un saludito para Mario Basti, Diego CM, Ece Olmos, Mauro León Fran Pipo, Andrés CM 2005 Formen AA y Agos Delca Por usar el código Archiles y enviarme fotos por Instagram De las compras que han hecho con el código Archiles Y ya sabéis, si queréis que os envíe un saludito En los próximos vídeos lo único que tenéis que hacer es enviarme fotos Por Instagram o por Twitter, que lo tenéis en la descripción Y os saludaré en los próximos vídeos Os dejo con el vídeo Así no, me parece No, me parece a mí que no le estamos quitando vida Gente, voy a separar este vídeo en dos partes Porque es muy, muy largo Son 15 niveles y la verdad que son 80 parte, 80 parte, 80 parte Pero, para subir la siguiente parte Este vídeo tiene que llegar a 1500 likes ¡Vamos! Por cierto, quiero decir una cosa, sí, Lexos A ver, bueno, el Lexos y sigue empeñado en matar a la mugresa A ver, Lexos y di Quiero decir que me parece muy feo que el otro día Y pusiste una votación sobre si querían que tuvieses webcam o no Sí Y 1700 o 1800 personas votaron en la votación que si pusieses webcam Pero no le dieron al like porque tenía menos likes en ese momento Bueno, realmente, Lexos y ese número tú te lo sabes de antes Que por cierto, se está rompiendo la mugresa Se está rompiendo la mugresa ¿Verdad que la voy a poder romper? Lo de 1700 personas que han votado es de antes Han votado realmente como 3500 ahora ¿Y cuántos likes tiene? Creo que va por 2700 o algo así Pues hay 800 personas que han votado que sí Falta un poquito Pero no le han dado a like, eso está muy mal Así, Lexos, la vamos a romper Mira, 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 mira Le sale humo, le sale humo, la rompemos Es que, es que, ¿te imaginas que nos pasamos el parkour así? No, ¿te imaginas que ahora se buguea? Es que ya lo estoy viendo Es que la rompemos tú Se rompe, se rompe Se rompe, se rompe, que viene, que viene Yo le he pillado el puntillo Y tú, le he tirado todo el rato Yo también ¿Qué pasará cuando explote la hamburguesa? Explota todo el mapa ¡Oh! ¡La zombi, Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No es récord! ¡Récord mundial, eh! ¡Vamos! ¡Somos los mejores, los más rápidos! ¡El mapa! Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, gente Reventad el botón de like Suscribidos Eh, te digo Esto es lo típico que hago yo Para ganar un mapa Y decir Es que tú me decías Pero yo no paraba de darle ¡Hostia! Ya te he visto, Lexus Y que tú no parabas de darle Mira, ahora ya ni siquiera hay barrera, creo Así hay, sí Pero yo no la veo Así hay, pero no se ve Bueno Vamos a ver Como nos sale este parkour Por aquí tenemos el nivel 1, ¿vale? No, no, no Estaba mirando Aquí estaban guardados los datos, eh Los datos Ahí estaban guardados los datos de la misión Que es secreta Claro ¿Y sabe lo que dice? ¿Qué dice? Que todo el mundo que está viendo el vídeo Tiene que tener el código Arsiles Puesto en la tienda de Fortnite Exacto Pues yo creo Vosotros lo tenéis, ¿no? Sí, sí, sí Vamos a una misión suicida A matar al enemigo del Exorcist Oye, quiero probar un book Bueno A ver, ¿quieres morir? A ver dónde te lleva, ¿no? No, claro Quiero que diferentes muramos A ver, mira, ahora lo he hecho Voy segundo, a ver dónde me lleva A ver, vamos a hacer todo Te va a llevar al checkpoint del principio Porque hay cuatro checkpoints ahí Sí, al spawner Pero quiero saber qué pasa Si estás en el spawner Dale, vengo Bueno, el Erni se ha pirado No muráis, por favor No, aquí hay dos checkpoints Aquí hay dos checkpoints, Erni Está bien pensado el mapa O sea, yo el bustadito no lo pillo, Arsiles Y ahí llegas Y ahí al pixel Ahí está, lo llevas ¿Has visto? Máquina crack No, no, no Bueno, no creo He visto el tomate aquí de frente Y digo, vale, salto Y salto El salto lo has dicho muy tarde, Erni ratón No, me he caído Me he caído Me he caído No, Erni se ha muerto Qué asco de mapa Vamos Ahí salta Grande Y se va Adiós ¿Qué pasa? Yo ya me he pasado esto Si, tú el Exoci Te lo has pasado nivel 0 Me lo he pasado Eh, te digo Hemos batido todos un récord Guinness Si, yo creo que sí, eh ¡JESÚS! Pero vamos a ver Erni, tira Mira, Erni, por paraguela De verdad Tira la granada y mátalo, Arsiles Ha llegado, eh Ha llegado el Erni Solo hay que coger una Solo hay que coger una Y ha cogido 20 veces ¡Hala! El Exoci 20 ganadas para nada, loco No muráis, por favor No muráis He pegado con la cabeza Vale No, no, no Vale, he llegado, he llegado Y para allá No, pues he pegado con la cabeza yo también, eh Ese es difícil Ese es difícil Bueno, pues yo cojo las que quiera, ¿vale? ¡No! Es un tonto Vale Mejor que zozobre que zozalte ¡Uh! Vale, he llegado, he llegado, he llegado Nivel 3 Un 3 Vale Vale, chavales Con 3 granadas he llegado Yo he llegado con 2 Bueno, tú has llegado con 3 Un 3 A ver, voy a franquear ¿Vamos, Erni? Erni, cuidado con la cabeza, Erni Cuidado con la cabeza, cuidado con la cabeza Se da Uy Y otra vez Y otra vez Y otra vez Iba a decirte, Jesús Que necesitamos ya de ya Que crees el parkour de las impulses Sí Para que los chavales entrenen ¿Pero qué estás diciendo, Otto? El otro ¿Qué dices? A ver ¿Estás seguro que quieres ir detrás? ¡No! ¡No estoy seguro! Ahora no estoy seguro de nada Te voy detrás de ti De mi ¡No! En la puerta Bueno, a Alexos Si le parece falta de respeto a cada cosa, eh Últimamente ¿Sabes lo que más me falta? ¿Qué me parece más una falta de respeto, Arsilex? A ver ¿Qué te parece una falta de respeto? Que me falta de respeto El código Arsilex en la tienda de Fortnite ¿Que no lo estás usando? No El que la gente que no lo usa Ah Bueno, la gente que no lo usa ya saben lo que tienen que hacer Pon el código Arsilex en la tienda y ya está ¿Qué código? Arsilex Arsilex Ah, vale, vale Es que lo has dicho de una manera un poco de ativa ¿Cómo? Yo lo tengo activado Ah, eso espero, eso espero ¡No! ¡Me lo crees! ¡Estaba dentro! Vale ¡Hala, hala! ¡Hoy to' veloz, hoy to' veloz El último Arsilex, el último salto no tienes que esperar con el hielo, eh ¿Vale? Vale Vale Ya sé cómo se tiene que hacer ¿Vale? ¡No! ¡Claro que es con el hielo, si te lo estoy diciendo! Mira, para llegar con el hielo no lo estás haciendo bien, Ernie Te mueres ahí, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Voy a decir el truco Mira lo que hago yo ¡Salto! Y entonces voy más rápido Ahí, así, eso es, eso, lo que tiene que hacer es como Arsilex ¡Salta! ¡Salta, Ernie! Código Arsilex Código Arsilex en la tienda de Fortnite, hombre Por supuesto ¿Vale? ¿Voy bien? Así, ¿no? ¿Voy bien? ¡Checkpoint! ¡Vamooo! No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo No mueras, Ernie, no mueras que le doy a aparecer para subir arriba Y aquí, si contigo Arsile, vamos ¡Uhhhh! Vamos, vamos! ¡Ernie, Ernie! ¿Dónde estás, Ernie, el ladito? ¡Voy, voy, voy! Bueno Ahí va el heladito Ahí va el heladito ¡Madre mía madre! El heladito va, el heladito va 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 vai va 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 Grande Gira, 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 gira Llega, llega, ha llegado, ha llegado ¡Salta, salta salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Grande! Aparezco, Ernie, aparezco ¡Madre mía, vamos! Que grande, que grande ¿Dónde pareció? Ha costado Ernie, ha costado Ha costado, ha costado mazo ¿Esto qué es? Al código Arsilex Claro, has puesto el código Arsilex, el Ernie en la tienda Y se lo ha pasado de una ¿Vale? Bueno Bueno He pillado al Ernie El Jesús me ha empujado a mi, venga El Jesús no está empujado, eh Si Si He saltado No, no, Arsilex, no te ha empujado Te ha empotrado No se puede liar Hay dos cheques con Ernie Creo que no hemos cogido ninguna moneda aún, ¿no? Eh, si, porque no hemos salto la fuente Mira, ahora sí me has tirado Esto sí que ha sido tirarme No, me cago en Arsilex, ¿ahora qué? Ahora no dices nada, ¿no, ratón? O sea, tú me has tirado yo dos veces, ¿eh, ratón? Pero, a ver, Arsilex ¿Qué? Arsilex, tú no lo has hecho queriendo, ¿no? Yo no lo he hecho queriendo Pues dile, lo siento, Jesús, díselo Él no me ha dicho lo siento cuando me ha tirado sin quererlo tampoco Ay, Jesús, dile, lo siento, Arsilex No, no, pero lo tienes que decir primero, porque... ¿Has tirado tú dos veces primero? A ver, a ver... ¿Qué he de hacer de mediador? ¿Media, media? ¿Creéis que me ponga en el papel de mediador? Papel, papel Papel, papel de negociador, comerciador Que pongas en el papel de parkouriano ¡Mensajero! Porque ese papel no lo sé hacer, ¿sabes? Dale, Ernie, dale, dale, Ernie Ten cuidado, ¿eh? Que cuando llegas arriba del todo, te tira ¿Pero qué? ¡Te has chocado con la pared, Ernie! ¿Pero qué paredes, si no hay paredes? Hay una pared oscura aquí ¿Aquí hay paredes? ¿Sí? Madre mía Madre mía, dímelo, que estoy yendo ahí al pico Pero vamos a ver, Ernie Si... ¿Estás viendo que está todo oscuro? ¡Arsile! A ver... Me ves ahí haciendo picazos para el Ernie y de repente saltas Yo estaba haciendo el parkour tranquilamente No sé por qué te pone hallado a picazo en una pared Porque le estaba enseñando al Ernie de que estaba aquí en una pared Ahora... Ahora me la enseña Pero si el Ernie estaba muerto, ¿para qué lo va a enseñar cuando está en el otro lado del mapa? ¡Para que lo vea cuando suba el vídeo! Ya, ya, ya sé que no sabes O sea, es antes... O sea... ¡Lo ha hecho, lo ha hecho, lo ha hecho! No... ¿Sabes lo que te ha pasado, Jesús? Que has ido demasiado al pixel Hay un pixel allí que como que te baja un poquito Tienes que saltar antes de que te baje Ahí te ha bajado Sí... Ahí te baja, ya ha bajado del todo A ver si te ha bajado una torta, eh Bueno, bueno, bueno... Qué agresividad Bueno, bueno, Jesús, ¿qué pasa contigo? Se ha río de mí la rata esa, Arsile No le va a decir nada ¿Qué rata? ¡El Ernie! ¿Qué pasa contigo? Las dos ratas que hay ahí ¿Cómo que las dos ratas? Yo soy un ángel ¿Ahí está? ¿Qué tienes? ¡Buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nivel 5! ¡Nivel 5! Vale, vale, vamos avanzando Verás, se nos lía ¿Vale? Sobre un checkpoint ¿Cómo? Sí, es verdad Con un checkpoint se nos lía ¡He muerto, he muerto! ¡Espera! Yo creo que llegar hasta ahí Por el bujero que hay flechas allí, eh Dale, Ernie, dale, dale ¿El Ernie llega? No, no ha llegado ¿Qué le dices es eso? Yo creo que hay que coger la cama ¿A dónde hay que ir? Hay que coger la cama por abajo O sea, mientras estás subiendo Tienes que coger la cama Para que te rebote para arriba Ahí la estás cogiendo Ahí, 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 ahí ¿Ahí? No, no, espera, espera Que hay trampa ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? Tenéis que pasarlo Tenéis que pasar eso Dale, Ernie Bueno, Ernie, tú No sé cómo has saltado ahí Bueno, no sé qué ha sido eso La cama elástica ¿Qué impulso me ha dado? ¡No! ¡No he llegado! Vale, el Ernie tiene que ser Al Ernie el strafe no le sabe muy bien No, pobre Ernie Pobre heladito F por Ernie hay que saltar ahí, yo no salto, yo ni siquiera he tocado ninguna tecla cuando he ido volando el jesu va bien, el jesu que si se pasa, el jesu que si se pasa si mira no me choco siempre, dale saltar ahí siempre, yo creo que eres mas largo que nosotros eh Ernie, voy a saltar, es que no me corto las uñas hoy, naa ya decía yo, tus uñas de cremita, ahi esta, frena, 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 no me lo creo, ha piso mi cabeza? no se que, algo he pisado, ha pisado tu cabeza si, ahi va, ahi va, ahi va, frena, frena, grande, check point, estos nuevos, estos 6, estos 6, estos 6, y hay uno solo eh, hay uno, vale hay que rebotar esto es asi, rebota, rebota, y en tu culo explota, explota porque alguien no se ha esperado y así le vuelves al chepo y antes yo como muera, no muere, no muere, no muere, no muere, vale por aqui, por aqui, buena, rebota, rebota, vale tengo check point, tengo check point, explota, 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 el Ernie, ahi esta el Ernie, que grande el Ernie, pero hay Ernie, madre mía, Ernie que yo estoy saltando Ernie, no lo lies, estais los dos saltando eh, vale, el Ernie llego, el Ernie, dios, dios, parecia que no pero si, ha habido un momento que casi me voy al infierno, es que me he perdido, yo me he perdido, uno de los de estos me he perdido te lo juro, aqui me he perdido, pero como no digas, que me he perdido, que me he perdido, que me he perdido, vamos a ver Ernie, que me he perdido yo, porque si quieres los parkour te digo, como es, como lo llegas ahi, sabes crack, vamos, lo tienes, 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 vamos, esperate, esto es fácil, si pero eso, hay un fuego que no me gusta un pelo, me he caigo, me he caido, check point, lo enciende, hay que saltar eh, hay un bujero que te tienes que meter por el bujero, ya esta, grande, 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 si osea, creo que es mas facil, es mas facil para allá que no hacerlo, a ver Ernie, a ver Ernie, ay Ernie que lastima, que ha pasado Ernie, que ha pasado Ernie, que asco, vale, vale, voy, tranquilidad eh, que lo tengo, si Ernie vamos Ernie, vamos, Ernie, tienes calor, o tienes calocha, mira, 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 me tiemblan las piernas, tienes, tienes calocha, tienes calocha, definitivamente, que no me dejas saltar, Arcile, tienes calocha, si, tengo calocha, que es esto, calor, la chocha, calor en la mocha, jajajaja, jajajaja, ahi va bien Ernie, ahi va bien, salta, cae el adicto, por fin, vamos, oye macho, gente, antes de continuar, vamos a dejar la primera parte por aquí, ya hemos llegado a la mitad del check point, del check point, a la mitad del parkour, que son 15 niveles, pues este es el 7, pues vamos a dejarlo aquí, no, que os parece, seguro, si, vale, bueno, así que nada más gente, ya sabéis, cuantos, cuantos le habías dicho, jesús, que ya no me acuerdo, 1500 likes para la siguiente parte, 1500 likes para la segunda parte, y ya sabéis, reventad el botón de like, suscribe al canal, suscribe al canal de la gente esta que está en la descripción, lexos y no te enfades, que te veo ahí parado de hace media hora, y hasta el próximo vídeo, adiós, adiós.